Para Lionel Messi, mañana vuelve a los entrenamientos del FC Barcelona. Tendrá el primer contacto con Antoine Griezmann, el refuerzo más importante del equipo catalán para este año. Griezmann y el Barça están de regreso en la ciudad condal, donde el francés espera con ansias el encuentro con Leo Messi, quien también ya retornó tras un merecido descanso. Antoine no esconde su deseo por ver cómo es Messi en el día a día, e incluso ha confesado que en la cama visualiza cómo jugará con él. Pero primero tiene que suceder su primera reunión con Messi, y esta sucederá esta misma semana. Valverde dio el lunes descanso a los jugadores de la plantilla, pero el martes comenzarán a preparar el trofeo Joan Gamper. Si bien la vuelta de Messi está prevista para el miércoles, no se descarta que se presente con un día de anticipación, como ya ha sucedido en pretemporadas anteriores. Ahí será el encuentro Messi-Griezmann, donde el sueño del francés se concretará y se comenzará a formar una alianza para llevar al Barça a lo más alto durante toda la temporada.